41. Amelia ha gastado 3 octavos de su ahorro en la compra de un teléfono móvil que le ha costado 90 euros. ¿Cuánto dinero le queda todavía? Tú me haces un dibujito y dices a Moe Este es el dinero que tiene Amelia Lo divido en otra parte Y me dice Que 3 octavos Que sería esto Son 90 euros ¿Vale? Ya está hecho, ¿no? ¿Sí o no? Adiós Tú, diá Sí, porque ahora ya sé cuánto dinero tenía en total ¿Cuánto dinero tenía en total? Si 3 partes son 90 euros, ¿cuánto es cada parte? 30 Y en total, ¿cuántas partes hay? Se acaba de ir Se acaba de ir hace 3 minutos ¿Vale? Venga Pues sería 120 Que el que quedado son 120 120 ¿Seguro? A ver si aprendemos a contar Como vaya el paso de maripo, ten cuidado Como te pide por el dedo, te doy un cochejazo por equivocarte Cuando padre me dice Cuando padre me dice 120 Pon Entonces esto serían 150 Que es lo que me preguntan Es cuánto dinero le queda ¿Vale? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos lo que estamos o no? ¿No? 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 Cuando a ti te piden El total El total se calcula Como la parte que me dan Pon la inversa de la fracción ¿Y qué es la inversa de la fracción? Dale la vuelta Serían 8 tercios De 90 ¿Vale? Tú fíjate Divido 90 entre 3 Me da 30 Que es lo que hay cada parte Y en total Hay 8 partes Por eso le doy la vuelta Multiplico por 8 En total habría 240 euros Si tenéis 240 euros Y se ha gastado 90 Le quedan 150 ¿Lo veo o no? Pues hacéis como lo tienes que hacer O sea, así no vale Pero